Nos parecía muy importante aprovechar la estancia en Yucatán, el que hayamos hecho el programa aquí el día de hoy para revisar lo que está pasando en la campaña por la gubernatura. Ahora me acompaña y se lo agradezco mucho, Mauricio Zahui Rivero, candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Pascal, gracias por la oportunidad de ti y a tomar el auditorio. Bueno, ¿cómo va este proceso que es concurrente con la elección federal? Además, tomando en cuenta que Yucatán ha sido uno de los estados que desde 2000 ha estado entre los que han decidido la elección presidencial. ¿Cómo se cruzan estas dos cosas con un PRI que quiere retener la presidencia, pero también retener la gubernatura? Bueno, en el escenario que nos toca vivir con grandes retos para Yucatán. Yucatán es el estado más seguro del país, estamos creciendo al doble de la economía nacional con grandes oportunidades. Los yucatecos queremos que Yucatán siga siendo un estado tranquilo, donde la calidad de vida se mantenga, pero que también el crecimiento se siga dando en el estado. En este sentido, hacerlo en el marco de una elección concurrente resulta de vital importancia para nosotros hacerlo con una visión propositiva, donde el futuro que queremos para nuestro estado vaya también acorde a un plan nacional que permita en los próximos seis años, pero también con una visión de largo plazo, institucionalizar acciones que desde la política pública se pueden realizar y permitan hacernos llegar a los resultados que hoy estamos pretendiendo tener. Por eso hoy, para nosotros en Yucatán, resulta de vital importancia que esos proyectos que fortalecen esa visión de futuro, como la que hoy PPMIT significa a nivel nacional, dando una apuesta cierta para que México se vuelva una potencia, un centro de talentos, para nosotros son las mejores noticias, toda vez que lo que buscamos es precisamente eso, consolidar el crecimiento, hacer que la seguridad hoy en nuestro estado siga siendo un referente positivo, no perderla para nada y con esta visión en conjunto provocar y hacer posible que el día de mañana la coordinación y la articulación de esos esfuerzos den garantías de que obtendremos esos resultados. Es evidente que el gobernador Ronaldo Zapata es un gobernador con popularidad, especialmente en momentos en que muchos políticos en todo México e incluso en buena parte del mundo están siendo blanco de muchas críticas y se refleja su impopularidad en la gestión de gobierno. ¿Cuánto ayuda esto a la campaña que está haciendo el PRI? Definitivamente hay seriedad en el ejercicio del gobierno. Somos nosotros quienes creemos en que las instituciones deben verse fortalecidas. Rolando Zapata es un referente de ello, en donde hoy hay un equipo que sabe del valor que existan al frente del gobierno, diversos funcionarios que hagan bien las cosas. Y en ese sentido, por eso tenemos buenos resultados en estos rubros que tanto interesan a la sociedad. En ese sentido, para nosotros es una fortaleza, indudablemente, decirle a los yucatecos que vamos a fortalecer y aprovechar esas experiencias y van a permitirnos esas mismas darles certeza al futuro inmediato, pero también en el mediano plazo y en el de largo plazo con una visión clara del Estado. Dicen que los buenos gobernantes no ayudan demasiado a los candidatos a su partido, pero los malos gobernantes sí que afectan a los candidatos a su partido. Ahí está el caso de Querétaro con Pepe Calzada, que tuvo un muy buen gobierno, pero se dio la alternancia con el PAN. ¿Está Yucatán en un escenario semejante? Yo creo que Yucatán hoy está listo para consolidar su futuro. Es muy claro que hay rubros del gobierno que se están consolidando día con día, gracias a que hay seriedad en los planes y en el ejercicio de gobierno, gracias a que hay un equipo de gentes que han demostrado ese profesionalismo y que lo van a seguir demostrando. Mi gobierno así será, Pascal, será un gobierno de profesionales, un gobierno donde haya visión al futuro, un gobierno donde haya alianzas claras con todas las expresiones de la sociedad para consolidar lo que hoy en Yucatán estamos haciendo. No podemos perder esta oportunidad. Yucatán no está para improvisar su futuro, no está para dejarlo en manos de quienes no saben gobernar, sino por el contrario, está para aprovechar estas grandes oportunidades. El crecimiento económico no nos puede hacer perder mañana la seguridad, la tranquilidad con la que vivimos. El crecimiento económico tiene que tener orden, no pueden venir ocurrencias. Tenemos que consolidar la industria, tenemos que consolidar el desarrollo en el campo, tenemos que consolidar el sector servicios, particularmente el turismo. Tenemos que hacer posible que nuestra zona económica especial sea una ventana de oportunidad para la economía local y nacional, toda vez que al estar insertos en tecnologías de la información le van a dar una visión global al desarrollo del Estado y del país. Tenemos a la gente, tenemos al talento, tenemos la coordinación de los esfuerzos, tenemos la experiencia que nos lleva a la visión. Y eso para nosotros indudablemente es una fortaleza, lo vamos a poner en práctica, lo hemos demostrado así en lo personal, en cada espacio donde me ha tocado estar entregando resultados. Creo en el gobierno de resultados y creo que estamos en las condiciones para hacerlo. El no aprovecharlo ahorita sería para nosotros dejar pasar una gran, gran oportunidad para que nuestros hijos vivan mejor. Tú dices que no es momento para quienes no saben gobernar, me imagino que es un señalamiento a la principal fuerza de oposición en el Estado, el PAN, que sin embargo ha tenido la alcaldía de Mérida muchos años. Con grandes retos, tenemos un gran reto hoy en la zona metropolitana. Mérida ha venido creciendo, hoy tú puedes preguntarle a muchos meridianos y tienen hoy enfrente uno de los problemas que estamos viendo en movilidad urbana, por ejemplo. Cada vez vemos una ciudad que extrañamos porque desafortunadamente hay caos viales en zonas en donde la ausencia de planeación de largo plazo ha hecho que no tengamos una ciudad que hoy debiera estar conservando las condiciones y calidad de vida que debamos de tener. Ahí ya el reto ya no es solo en la ciudad, ya es un reto metropolitano. No podemos pensar en el crecimiento de la ciudad sin pensar en Progreso, sin pensar en Humán, sin pensar en Canacín, sin pensar en toda la zona metropolitana que está por desarrollarse o la zona industrial de la Zajunuma. Bajo esta perspectiva creo que está muy claro que hay grandes deudas y que tenemos que atenderlas y que tenemos que verlo con una visión amplia, generosa, sobre todo también para quienes hoy no tienen las oportunidades que quisieran para sus hijos en lugares de la ciudad, en el sur de la ciudad de Mérida particularmente, en donde hay mucho reclamo por parte de colonos al no contar con parques suficientes, con áreas iluminadas, espacios de convivencia. Todo esto es para nosotros uno de los grandes retos que tenemos que ir atendiendo y que bueno, será uno de los rubros que serán parte de lo que en su momento haremos y expresaremos dentro del proceso de campaña que está por inicio. Pues Mauricio Zahui Rivero, candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, muchas gracias por haber venido al programa. A ti Pascal, muy amable. Gracias.